Música Ser viceministro de conectividad es una responsabilidad gigante, pero es el poder traducir esa ilusión que se plantó en el plan de desarrollo de llevar la conectividad a la gente, es materializar esa idea, es ponerla a funcionar. Música Mi compromiso con el presidente y con el ministro Liscano es hacer realidad lo que se planteó en el plan de desarrollo, más de 20 millones de nuevos accesos de conectividad a internet y la mejora en velocidad y en capacidad de muchos de los accesos que hoy no están a la altura de los avances tecnológicos. Durante muchos años hemos venido hablando de cómo cerramos esa brecha digital, cómo le garantizamos a esos colombianos que no están en nuestras grandes ciudades, sino que están en los campos o inclusive en ciudades pero sin conectividad de calidad. Que puedan mejorar su educación, que puedan mejorar su acceso a la información. Es un reto que debe contar con el consenso de todos, los operadores, el gobierno. El ministro y el presidente han hablado muchísimo en las comunidades de internet y ese va a ser el gran salto que vamos a dar para poder incluir a estas personas en esta sociedad. Eso es un salto diferente que cambia vidas. Soy un abogado que se metió a este mundo de las TIC. Me metí como alumno en una de las primeras especializaciones de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado y de allí pasé a trabajar a la ETB, pasé a este ministerio como secretario general, después pasé a la Comisión de Regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estuve en la Vicepresidencia de la República trabajando como director de proyectos especiales. Terminé después en la Contraloría haciendo el papel de Contralor Delegado para Infraestructura. Y bueno, ese ha sido como mi trajinar y me da muchas bases para todo lo que he hecho hoy en la vida. Tienen que esperar de este viceministro un trabajo absolutamente transparente, un trabajo absolutamente abierto y en equipo, un trabajo absolutamente comprometido con lograr esos millones de accesos, más de 20 millones de accesos que queremos instalar al año 2026 y a quienes históricamente se ha relegado. Es la oportunidad para que de verdad seamos igualitarios a partir de la tecnología.